Los días más oscuros, visioneros de tu vida Son los días más oscuros, diferentes de los muros Son las cosas más humanas, las que llevas en el mundo Son los días más oscuros, visioneros de futuro Son los días más oscuros, visioneros de tu vida Son los días más oscuros, visioneros de tu vida Son los días más oscuros, visioneros de tu vida ¡Gracias! 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 Sobre ustedes viene la señorita Simio. ¡Gracias!